¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo sé que a ustedes les gustó el gameplay que yo hice en Sidewinder Alguno de ustedes me ha dicho, Daniel, por favor, vuélvelo a hacer una partida en este mapa Y de hecho, pues, es un mapa interesante, yo lo conocí hace como 6, 7 años Y ese mapa, pues, ya estaba en ese entonces Había salido, no sé hace cuánto tiempo había salido, no recuerdo Pero siempre me causó curiosidad jugar ese mapa porque, pues No sé, se me hacía curioso en ese entonces jugar con Sniper, ¿no? Op7, pues, ustedes saben que es un juego muy antiguo Y en ese tiempo no había juegos tan, tan pro, tan llamativos como este Mira, papá, como este es a shot, papá Pero bueno, creo que va a ser el primero y el único y el último, joder Mira nomás, mira nomás, donde pongo la mira, pongo el lanzador Otro, otro, pues, nada, ¿qué dijeron? Que lo quería matar, no, gente Se lo quería dejar al de mi equipo porque, pues, no me quiero llevar toda la skin, me entenderán ustedes Ratón de mierda Y tiene auriculares la lacra sinvergüenza Joder Con auriculares la lacra del orto Joder, o sea, ¿no podemos jugar con bombas sin auriculares? Mierda, vida, o sea Con mierdas ante aturdición, o sea, qué verga con eso, o sea, qué pedo con eso Qué ratones de mierda, joder, o sea No tiene sentido, la verdad ¿Para dónde iba? A ver, a ver, mucho cuidado Mucho cuidado que yo acá no me puedo relajar tanto Déjame, me inyecto porque es que Estoy como que muy, muy lento Papu, ¿qué dijiste? No Ay, no me lo puedo creer Me mató el señor élite VIP Saludos para ti Y bueno, pues, permíteme Permíteme matar, ¿no? Porfis Es que yo acá quiero también matar un poquito Tenemos granada donde yo pienso que hay gente Mucho cuidado por acá Vale Que por acá puede haber gente cerca Ah, que no te vi Me tiras granada, ¿no, papá? Pero te equivocaste de persona Mira, 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 Daniel No lo vas a matar Ah, se cayó el miedo Joder Me mata la argentina leyenda Buena kill que me hiciste Ahora yo ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo por acá? Con el primer puesto, chicos Por lo menos Eso es lo que me motiva Que llego al primer lugar Y puedo decir que Que he hecho más Que muchos de mi equipo Joder En serio, gente Que me he desenvolvido Mucho mejor que algunos Ajá, ajá Elito para acá estás Vale Bueno, pues Ya creo que es momento de Matar con el sniper Voy a irme a la colina A ver qué onda Pero bueno Como nací al pie de esto Pues vamos a acceder a este amigo Ah, el 24 O sea No puedo creer que le baje 60 O 60 y mierda Con una pinche sniper Joder, o sea Le doy dos tiros Y no muere Mierda vida Que si se lo digo a alguien No me va a creer Joder Menos mal Lo grabé Pinche sniper Ay, papá No 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 Ya, 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 ya Tengo miedo Tengo miedo No, no, no Yo quedo Ey, ey, ey Calmao, calmao Calmao un momentito Para Mira 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 Me toca bailar De ver Cosí No Uy ¿Qué dijeron? Las kills tan buenas Que las voy a hacer A esos miserables Joder Puta vida No Lo puedo creer Va a tocar La colina Como decía yo En un momento Ni modo Y creo que en la colina Hay gente que tiene Eh Armas de corto Ah, no, no Ninguna arma de corto Alcance No Puras secundarias Así bien pro Ya, ya, ya Ay, la manqué Ay, la manqué Pero Pero la manqué Re contra pro O sea, sí se puede manquear pro Gente Y es que Manquear la pro Es eso Joder Lo quince yo Toma, chiquito Voy a tirar por acá La unche Porque yo sé que hay gente Ah No, que no, chiquitito Sí, le bajé sangre a uno Por ahí Vale Muere, papu Muere, papu Vamos a empezar a inyectarlos Hay gente por ahí Bueno, no, no Vamos allá de camino Y en ese entonces Yo creo que ya en ese entonces Encontraré gente Ya veo a uno Y le voy a matar con granadita Porque es que no tengo como atacar a corta distancia A menos de que lo mate con el humo del lanzador Pero Lo veo un poquito improbable Ah Me tira cuchillo No, pues Así de pollo me crees Que me vas a tirar cuchillo, papu O sea Madre mía Te mato, papu Te mato Aunque me matan Pero igualmente me voy con esa kill Joder Que tampoco pretendía yo matar tantos ahí Qué bonito se te ven los auriculares Toma, chico Mira, lo tengo de hijo, Dios mío O la tengo de hijo Ay, Daniel ¿Quién te crees? No, no, chicos O sea Dios mío Hay que saber gente que Hay talento No, no, no Joder Joder Ya, ya, ya Me tiran de otro lado Mierda Que acá no se puede Uno enfrentar con alguien Tranquilamente Porque de todo lado Viene la gente Dios mío Así que Hay que atender a los que están Primero creo que en el edificio Se me hace que hay gente No, no lo sé No tengo seguridad Verdad Por lo menos, por lo menos Listo Por acá hay gente Vale Ay, lo tiré Casi mató a un pinche astronauta Con ese lanzador de mierda Que tiré Joder No tengo estamina No tengo No tengo inyección estamina Y yo O bueno De gas De esteroid Y yo pensé que me iba a salvar Dije Corro Y le voy a llegar Joder Y hasta acá se le voy a dar Decía Mira papo Madre mía Verdad Verdad No jodas Vale Por acá hay otro Uy, uy Tira, tira, tira Ah, se hace ahí Se hace ahí Pues tranquilo Subi, subi Verá, subi Verá Hay uno por ahí Es que no sé Ni cómo le voy a hacer Para matarlo Mira Ah, que no Que no sé Que no sé Y me llevo a uno Yo pensé que me iba a llevar a dos Yo la verdad lo vi así ¿Sabes qué? Voy a llegar de inmediato allá Y es que si no te mata la granada Te va a matar el miedo De verme llegarte Joder En serio En serio En serio voy con toda Y acá no me detiene nadie Y miren nomás gente Miren nomás Pumba El saltito pro Otro nomás Joder Giró la granada Maté 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 Y no se me da ni tan mal Gente No se me da ni tan mal Y otra vez Liderando gente Y en la sala Porque tengo más kill Que todos en la pinche sala gente Joder Que Dios mío Dios mío bendito ¿Qué está pasando? Joder Uy El signo No le va a matar Se mataron los dos Vale Acá casi no hay nadie Tranquilo papu Tranquilo papu Que yo tranquilo estoy Listo Por acá agarramos Pura sangre Yo no sé ni para qué me inyecto Si al fin y al cabo Agarré solamente dos puntos de sangre Mira, mira ¡Ay! ¡Ay! ¡Joder! ¡No! ¡Qué buena kill me hizo El hijo de madre! Gente Yo me tomo las partidas Estas muy en serio En serio La verdad me divierten Me divierten Hacer kill Y bueno pues Me la paso bien Y sobre todo Cuando uno sabe Que va de primero Uno dice mierda Uno siente una responsabilidad ¡Ay! En serio chico La verdad Me la paso recontra bien O sea yo Me divierto en ese fin de partidas Vale pues Vamos a correr ¿Él me tira granada? No pues Me la va a comer enterita La granada papu A mí me decían El Joder Sargento Dios mío Ni modo gente Se les aprecia demasiado chicos Si les gustan más videos Así Por ese estilo De esa duración Y de De todos los que vieron gente Háganmelo saber Y se vendrán más videos Así que nos vemos Hasta otro siguiente video Chao gente